Que difícil decir Lo que yo siento Y no puedo explicar Mi sufrimiento Solo quiero explotar En mil pedazos Para enterrar de una vez Mi corazón Que está en el ocaso Ya no quiero seguir Con mi vida Ya no quiero seguir Con mi llanto Ya no quiero seguir Ya no quiero vivir Para qué Si he perdido Lo que más amo Ya no quiero seguir Con este tormento Porque sigue matando Mi sentimiento Mejor quiero explotar En mil pedazos Para enterrar de una vez Es mi corazón Que está en el ocaso Ya no quiero seguir Con mi vida Ya no quiero seguir Con mi llanto Ya no quiero seguir Ya no quiero vivir Para qué Si he perdido Lo que más amo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no quiero seguir Con mi vida Ya no quiero seguir Con mi llanto Ya no quiero seguir Ya no quiero vivir Para qué Si he perdido Lo que más amo Lo que más amo Por qué más amo Lo que más amo Es mi amor Es mi vida Es mi vida Lo que más amo Lo que más amo Y lo que más amo Gracias.